¿Tienes de la tarde? Sí, vamos a empezar. Venga, siéntate aquí que vamos a empezar la función. Hola, buenas. Hola, buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Estás bien? Ya te digo mucho. Bueno, pues tengo que ver que estáis bien, pero podré empezar. Hola, buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, esas son las que me parecen. Pues yo también estoy muy feliz de estar aquí viendo vuestros ojitos brillantes. ¿Qué? Y sintiendo esas ganas que tenéis de que empiece la historia. ¿Sí? ¿Quieres que empiece la historia? Ah, pues para empezar la historia hay que decir las tres palabras mágicas que abren la puerta de los cuentes. Todos ellos lo sabéis porque son las tres primeras palabras que te dicen al inicio de cualquier historia. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra? ¿Tú te la sabes? ¿Tú te la sabes? ¡Eras una vez! ¡Bravo!